Bueno, está calentando ya Eduardo Inda, ahora viene Carlos Cuesta, ya, y antes de empezar ya, porque hay mucho material, y luego viene Carlos Mazón, ¿crees? Sí, Crees, déjame que cuente antes, Federico, que esa avería que se ha producido en la red de cercanías en Madrid está provocando un auténtico caos en la capital y en muchos de los municipios de alrededor de la capital de España. En concreto, cinco líneas de cercanías de Renfe están viéndose afectadas. Hay gente que ha permanecido hasta una hora y media encerrada en vagones, en túneles, a oscuras, sin ningún tipo de información y de comunicación. Bueno, ya de Renfe lo esperamos todo. Traslados de 12 minutos de duración se han convertido en auténticas odiseas de dos horas, así que si todavía no han salido de casa, tenían previsto coger, como hacen todos los días, el cercanías, pues hoy es el típico día que es recomendable que busquen una alternativa para su trayecto, porque realmente está siendo una mañana complicada, pero Renfe de momento está tratando de... Esto no es culpa de Ayuso, ¿no? No, 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 pero esto hay que aclararlo, porque claro, es un detalle sin importancia, verdad, que se está omitiendo en algunas informaciones que se están dando. Esto es Renfe, esto es Adif, esto es el ministro de Transportes. Esa empresa que hace trenes que no caben por los túneles. Bueno, luego hace trenes con parches en Castilla-La Mancha, hace trenes de alta velocidad de 80 kilómetros por hora en Extremadura, los trenes que engordan y no entran. Bueno, 80 kilómetros, no, y menos de 80 kilómetros. Tiene una variedad, ahora mismo te dicen, firme usted, los 80. Pero vamos, 80 sí que sería alta velocidad en Extremadura. Les ponían el ventilador porque pareciera que se movía el pelo. Me imagino que muchas de las personas que hayan estado en esta situación hoy no tendrán el día para asustos y tendrán, bueno, pues el estómago fatal. Bueno, las clínicas, crees, Federico, nos ayudan a hacernos ese test de genética nutricional basado en nuestra genética. ¿Qué alimentos debemos evitar? ¿Cuáles tenemos que introducir en nuestra dieta? Así que vamos a dar al teléfono, 91 445 0004 91 445 0004. ¡Eres tonto, muchacho, tú eres tonto! Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico y la compañía. Pues mira, viene resultando que Antonio Cabrales, consejero efímero del Banco de España a propuesta del PP, dimitió al cabo de unas horas de su nombramiento. Cabrales fue uno de los abajo firmantes del escrito en defensa de la prófuga golpista Clara Ponsadí. Y no solo eso, también defendió a Pedro Sánchez en la polémica de su tesis. ¡Anda! Estaba a favor del fraude. Pues sí, a mí esto de todas formas no me acaba de parecer del todo bien. Por, no sé cómo decirlo, por falta de equidad, al pobre Cabrales le cuesta la dimisión de su cargo de consejero, mientras Sánchez Pérez Castejón sigue nada menos que de presidente del gobierno con la tesis plagiada. Bueno, porque es justo castigo a su estupidez, no defiendas el delito y no caerás como un pardillo. Sánchez se ha librado porque ni siquiera la plagió él. Exactamente. Eso también es verdad. A él que le registre. Encargó una plantación, la plantación de Miguel Sebastián. Hasta seis hombres de color, diríamos ahora los negros. Hasta seis, seis colaboraron en ese engrudo, que ni siquiera leyó el beneficiario. No, que no, ni se lo sabía, no sabía de qué iba. No, pero si es que en una página estaba la misma frase repetida dos veces. No sé si lo contamos en exclusiva en el periódico. Un parrafito. Un parrafito. Un parrafito, señor. Sí, señor. Sigamos. Sí, señor. Bueno, pues Belisario, el gran Belisario, dio noticia en mi blog de que Juan Carlos Campo gastó como ministro en sólo 18 meses 286.000 euros en viajes y hoteles en Cádiz, pese a que tenía allí dos casas. Esto no es malversación, aclara, porque no va en provecho propio, sino para fomentar el sectar. Y Merichel, además, es más de hoteles. En Santipetri les hacen la ola. Es que pasa, porque el casado casa quiere, pero ya vienes ya de dos divorcios y tal. No de la salle, ya quieres otra vida. Exacto. Y que te lo paguen los demás, lo que quieres es que te lo paguen los demás. No, 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 Juanito, no, no. Bien. Vicky Rosel. 286.000 euros. Son unos cuantos viajes, ¿eh? En 18 meses. 18, 16 viajes, creo que son. Claro, él ha explicado que viajaba con su jefa de prensa y con sus dos escoltas. Y que, claro, pues todo esto... Jefa de prensa para ver a Merichel. Bueno, porque normalmente esos viajes coincidían con algún evento, con algún acto que tenía público y luego aprovechaba y se quedaba, a lo mejor, pues a pasar. O sea, iba a unir lo útil con lo agradable. Inventaba algo. Bueno, él está muy ofendido, ¿eh? Porque se haya... Y nosotros muy arruinados. Y nosotros, más que el dinero... Se haya insinuado que... Dice, me pueden criticar en unas declaraciones exclusivas que ha dado al diario El Debate, que es quien ha publicado la información. Dice, me pueden acusar de haber firmado los indultos, de haber estado detrás de la ley del CSE. O sea, me pueden acusar de ser un crimen, pero no de quitarle un carácter a un niño. Pero de mí, sobre mi honor, que no diga... Exacto. Pues está haciendo currículo. No, siempre se... Pues es que hay que relacionar esto con... ¿Os acordáis del juez Dibar? Sí. Sí, hombre. Dimitió, pues vamos, por una cantidad ridícula. Bueno, por la cantidad y porque estaba con quien no debía estar. Pero anda que estos... Estos son... Es que son inagotables. Bueno, yo tampoco creo que Juan Carlos Campo debiera estar con Merichel Batet. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero si es que es un problema... El problema es que se enfadan cuando creen que su honor no pasa por hacer leyes criminales. Sino porque les pillen llevándose una botella de bourbon. No, pero si el problema es que a Merle espían en todo. En la ley criminales, en el bourbon. Sigamos. Bien, Vicky Rosel, dejemos de hacernos eco de que las defensas, las defensas de los violadores, se refiere, claro, pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados. Lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y es lo que piden abogados de violadores que quieren menos pena. De estas se están apreciando y muchísimas más no. No, Toni Cantó replicaba, Victoria Rosel, pide ahora a los medios que no informen de los recursos de los abogados por el sí en sí, porque esto alarma mucho a las mujeres. Totalitarismo en estado puro. Oye, doña Victoria de los aeropuertos, olvida que esto recurren ahora, no porque pedían una pena y tal, sino porque ha hecho una nueva ley que la pergeñó ella, además. La ha hecho ella. Y con la nueva ley, claro, le rebaja las penas. Claro. Parece que es que ella pasaba por allí y, oye, que estoy bien. Lo de la publicidad a Podemos se le olvida cuando se dedicaba a pasear por hemiciclos y a darle publicidad a Infancia Libre, que tenía mecanizado el sistema de secuestro de niños. Sí, señor. Y furos en toda España, para esconder a los niños de la visión de los padres y de la alfabetización y de la vacunación. Sí, pero las de Infancia Libre ya han acabado como han acabado, procesadas. Pues ahí estaba Isa, ¿os acordáis? Cuando ya la paseaba por el ayuntamiento y por las cortes. Y Yone Belarra, ¿eh? Yone Belarra también. Si es que la niña de la curva ha estado en todo. Hasta la zoofilia no había alcanzado el estrellato. Pero ella lo ha alcanzado. Bien. Y vamos con la corrupción que viene del Este, empezando por los porcentosos hermanos Puch Ferrer, Chimo y Francis. Impresionante la habilidad de Francis para desgrabarse hasta móviles ajenos. Impresiona más aún que esta tropa hiciera fantasías con los trajes de Camps. 169 bordadas en el país. Bueno, pues también en el fútbol. José María Enriquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, cobró al menos 1.400.000 euros del Barcelona entre 2016 y 2018 a través de una de sus empresas. Al Barça no le pitaron un penalti en contra en 78 partidos de liga mientras pagó a Enriquez Negreira. No sé, será casualidad, pero es que a mí esto me ha hecho recordar el comienzo del extraño viaje. La grandiosa película de Fernán Gómez que nos ofreció García el viernes pasado. En su primera secuencia aparecía una María Luisa Ponte extraordinaria, como yo no la he visto en ninguna otra película, que salía de su mercería, la Paris 100, enarbolando un corsé como bandera. ¡Como este! ¡Como este era el corsé que me han robado! Hay que ver, decía una de sus comadres escandalizada. ¡Hasta los ladrones se están corrompiendo! Pues así es que... Bueno, hay que decir, déjame decir, porque OK, publica hoy el artículo por el que el Barça, con esto, debería descender a segunda división. No, no, vamos, es que parece hecho para esta situación, o sea, es una cosa tremenda. Es que está pasando, es decir, en Italia la Juve se ha descendido por un hecho similar, yo diría que incluso más suave que este. Pero es que la normativa en España obliga a descender a un equipo que, aunque intente... Y no lo consiga... Aunque no lo consiga, también desciende a segunda división. En este caso está claro... Que lo ha conseguido. O sea, que la dádiva se ha dado, es decir, aunque le hubiera intentado dar una dádiva y no la hubiera aceptado el árbitro, bajaría a segunda. Pero es que en este caso la dádiva es obvio que está dada. Que fue aceptada durante años. Pero además... Es que es obligado. A mí lo que me encanta es que en el momento que dicen Bertomeu, dice Bertomeu, dice Bertomeu, yo, Sandro y Laporta. Y Laporta dice, yo, Gaspar. Gaspar. Y todo es verdad. Todo es verdad. 2003 elecciones para la... Pero acuérdese, esto es una vergüenza porque esto yo creo que ha pasado a nivel europeo. Acuérdese los arbitrajes que le hacían al Barça en la Copa de Europa, lo que pasó en Stamford Bridge con el Chelsea. Sí, o sea que el árbitro, hasta que no consiguió que ganase el Barça, no paró. No paró. Acuérdese de la no patada de Pepe a Sergio Busquets. Y Sergio mirando a ver si había picado el árbitro, venía picado de Barcelona, el árbitro. No, 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 era la ida, era la ida, acuérdese, acuérdese. No, no, si digo que venía, que el árbitro estaba picado, todos los árbitros estaban picados. Y luego la vuelta, le anulan un gol también a Higuaín, o sea, era todo de locos. Pero era descarado cuando dijo Mourinho, me gustaría saber qué se siente. ¿Por qué? Poder, no, poder terminar un partido contra el Barça con los jugadores. Es que no sé lo que es, que se sentirá. Bueno, se sentirá, no. Ahora ya sabemos, no solamente que estaba comprado. Este hombre era el que ascendía y descendía. Hacía que subiera, no bajara. Pitara, no, no, todos los árbitros, 24 años. A nivel europeo, si quiere, lo hemos hablado antes, le recuerdo la complicidad que había entre el señor Laporta, entonces presidente, y ahora presidente, con el señor Platini. Sí, que luego acabó en el caso de Qatar, en el FIFA Gate, ¿no? Sí. Blatter, Platini, Villar, eran las tres patas de Seba. Sí, pero acuérdese que en un partido Barça-Inter de Milán, el árbitro echa a Thiago Mota, que fue jugador en su tiempo del Atlético de Madrid, lo echa en el minuto 29. En el minuto 29. Sí, pero no había matado a nadie. Con el Inter de Mourinho, en el minuto 29. Y entonces Mourinho pone dos autobuses detrás y logra llegar a la final y eliminar al Barça. Y ganarla. Sí, y ganarla en el Bernabéu. Lo que está diciendo Eduardo es gravísimo, porque si la Liga no envía al Barça a segunda, yo no sé muy en qué, uno, ni qué capacidad tiene a partir de ese momento de regular absolutamente nada, ni de seguir combatiendo la Superliga. O sea, tú le estás diciendo a un equipo como el Real Madrid que te está planteando otro tipo de liga con otro tipo de reglas que no puede, porque es que está desafiando el fair play, que no sé qué. ¿Y tú estás amparando esto? El gang, el gang, desafiando el gang play. Claro. Porque esto es gang. Gang, hombre. Gang play. Gang total. Pero es que queda desautorizado arriba o abajo. Yo esta mañana he visto, no sé si es en el mundo o en marca y tal, que son del Toro, nuestro amigo Cairo. Bueno, entonces sale una entrevista con Ramón Mendoza. Este amigo Cairo que se dedica a infamar y a difamar y a calumniar al señor Pérez, don Florentino Pérez, pero bueno. Sin éxito, porque Florentino es un ser superior. Absolutamente. Bueno, pero la cuestión de fondo. O sea, dice Mendoza, lo que está haciendo Enríquez Negreira en Barcelona con la Liga es un crimen. Eso es textual. O sea, declaraciones hechas a comienzos del milenio, cuando era presidente del Madrid, era tan evidente que este tío había montado un gang de árbitros para favorecer al Barça. Habló de 20 años. Sí, sí, sí. Que son 24 años Enríquez Negreira. Y ayer, ya, casi es que al final, ¿cómo no lo van a saber todos los árbitros? Si todos sabían por qué ascendían o descendían o lo mandaban en la negra. Va y dice Andújar Oliver que yo es que me despepitaba. Yo entro a ver el Marsa y el Asco solamente para ver el mal, cómo funciona. Otros leen el Gara o lo que sea, pues yo leo el Asco y el Marsa. Bueno, y entonces dice Andújar Oliver, es que yo ya solo pongo la mano en el fuego por mí, por mí mismo. Porque, claro, es que el hijo de Enríquez Negreira recogía en el avión a todos los árbitros. Y dice, ah, tú lo sabías y no veías que eso era raro. Pero, lo sabían todos, lo han sabido todos durante dos décadas. Estamos ante una estafa multimillonaria. Multimillonaria. Al Real le quitaron dos ligas y al Atlético de Madrid una. Eso es así. Eso es así. Bueno, sigamos. Bien. Julín Leal ponderaba en mi blog el texto del mosaico cerámico que servía de marco a la investidura de Rodríguez Zapatero como doctor honoris causa de la Universidad de León. Y recoge en latín el fragmento de una de las etimologías de San Isidoro de Sevilla que se podría traducir como tan sabio por el discernimiento de las cosas y de las causas que sabe cada una de ellas y disierne con el sentido de la verdad. Una frase cuya continuidad se ajusta perfectamente al perfil del nuevo académico. Lo contrario de lo cual es la necedad que es sin gusto ni discreción ni sentido alguno. Bueno, se ve, dice Julín, que el sapientísimo erudito ya previó la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, dice. Y esto es lo contrario. Que a veces es mal triunfa. Esto es mal triunfa. Esto es mal triunfa. A veces. Por ejemplo, es lo contrario. Que es lo que han hecho. Premiarlo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Bárbara Rey ha sido entrevistada por esa figura del nuevo periodismo que es Evaristo Mejide. Risto me jode. Le llamaba Luis del Olmo. Sí, porque fastidia bastante. Hablo del secreto más voceado de las alcobas nacionales y sorprendió mucho a propios y extraños al decir que el rey y yo teníamos una relación abierta. Bueno, bueno. Un estartal. Quería decir que ella no le montaba escenas de celos porque cohabitara con la reina Sofía. No, no, porque en algunas grabaciones, por suerte, desaparecidas, hacía burla de algunas cosas de Sofía. O sea, en realidad lo que quería decir es que ella no le era completamente fiel. Lo alternaba con el torero Paquirri y con el futbolista Rezac. No digo más. Pues Rezac en el Corona de Aragón. Bueno, Rezac yo creo que es anterior. Yo creo que es anterior. En el Corona de Aragón. Claro, porque Rezac es de los años 70 y la relación con Bárbara Reyes es de los 80. Rezac es del mejor Barça que ha habido, que no es el de los Valors, que ya se ven los Valors, que es el de Cruyff. Es Valors. Es Valors. Que era de... que estaba... La defensa, sobre todo, yo he visto debutar a Cruyff, a Sotil, a Migueli, a Migueli. Quimet pasar de extremo a lateral derecho. Nesquens jugaba. Nesquens fue en la segunda temporada y se cargó al Barça, porque lo que funcionaba, Cruyff y Sotil. En la media estaban Juan Carlos, Asensi, Marcial y Rezac, el mejor Marcial. El deportero Sadurní, ¿no? Sadurní. Y luego, es verdad que tenían en el lateral izquierdo a Eladio, a cuyo lado, Tomás Reñones, Benito y otros, y Selín Santos, Ovejero, el cacique del área, eran amigos de la humanidad. O sea, Eladio era algo inimaginable. Tenía que sujetarlo gallego, que es al que sustituye a Migueli. Eladio, no, no lo mates. O sea, era así. Tremendo. Pero aquel Barça, el primer año de Cruyff, ese es el mejor que ha habido. Otra cosa es que luego no gana la Copa de Europa. Luego gana 0-5 en el Bernabéu. Sí, pero a partir del segundo año, el Madrid le hacen una, pero luego se recupera, como pasó con Mourinho. Ahora claro, si te roban... Bien, pero no os desviéis del tema, o sea, aquí... No, es que es bárbara, es mucha bárbara. Sí, lo del futbolista Rezac era, bueno, coyuntural y al fin y al cabo, entre tantos nombres, es como no confundirse de años y de añadas. Sí. Bien. Y finalmente vamos... No podía faltar Irene Montero en su otro día grande que va a tener hoy. Luigi, el gran Luigi, hizo en mi blog una definición que me parece extraordinaria en su sencillez. Irene Montero es propaganda machista. Oye, es genial. Es buenísimo. Es genial, o sea, eso es la síntesis, es el don de la síntesis. Irene Montero es propaganda machista. Sí, 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 y siempre con esta brevedad y con esta contundencia. Oye, pero trasladale nuestros respetos, los del programa, los de esta empresa, a Gran Luigi, llámese como se llame. Oye, esto no se lo habían dicho nunca. Sí, sí. Mira que le hemos dicho cosas, yo algunas, pero propaganda machista. Pero ahí no habíamos llegado, es verdad. No, 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 un genio este hombre. Pues nada, felicítalo, muchas gracias, Santi. De tu parte, un abrazo. Hasta mañana, que será otro día. Bueno, os cuento que Mónica García, como Reyes Maroto, hace unos días confundiendo el número de distritos que tenía la capital madrileña, bueno, pues Mónica García no ha tardado en publicar un tuit, bueno, pues acusando directamente a la Comunidad de Madrid o insinuando que es la Comunidad de Madrid la causante de lo que está sucediendo de esta mañana caótica. En cercanías, dice un día más de averías y problemas. En el cercanías de Madrid no podemos seguir con incertidumbre diaria sobre si esta arteria fundamental para la movilidad va a funcionar o no. No dice absolutamente nada, pero da a entender conociéndola. Entonces, claro, imaginaos la cantidad de comentarios a este tuit de todo tipo de seguidores. El primer seguidor le pone la cara de la ministra de Transportes, el segundo le recuerda que Ayuso tiene competencias sobre el metro de Madrid y no las cercanías. En fin, la intención del tuit todo el mundo la conoce y la contestación la tiene Mónica García. Confundir las listas de espera de Cataluña o de Castilla-La Mancha en Sanidad con las de Madrid no vas a confundir un tren con un metro. Oye, pero lo que no se ha confundido es en el láctico de 300 metros con vistas al retiro. Ahí tiene buen ojo, sí. Oye, yo no sé qué pasa con los comunistas en Madrid, que nosotros somos un pobre para un remedio. Están todos en el PP, ni la casa de... Ahora, esta es la demostración de que determinados políticos toman a los ciudadanos como si fuesen estúpidos y los ciudadanos, bueno, pues les contestan... Es que hay algunos que lo son. Desde luego... Y algunos... Y algunos lo son. Algunos van y les responden votándoles. Exactamente. En la medida que se merecen. En fin. Venga, pues una pausita. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, hoy sí que caledonian, yo creo que Ayuso. Ah, bueno, yo creo que... Y el Colacel y todo. Un año, hace un año justo, o tal día como hoy, hace exactamente 365 días, se destapa que entre otras fechorías, porque hubo antes, la gente parece que es que empezó tal día como hoy, no, llevaban ya dos años, empieza la campaña que habían contratado, quisieron contratar de una agencia que se dedicaba a espiar, también políticos, Teodoro y Casado. Casado y Teodoro. Con la ayuda de Judas Almeida y de Carromero, que era el portero, que era el Teodorín de ida y vuelta de Génova XIII. Carromero es lo peor. Bueno, pues es increíble que un año después la gente ve como una cosa normal que Ayuso esté ahí y que pueda ganar las elecciones y tal. Bueno, pero es que lo de esta mujer no es normal. O sea, lo que le ha pasado a esta mujer no le ha pasado a nadie, nunca, en España, pero ni en dictadura ni en democracia. Y la campaña que le está haciendo ahora a Pedro Sánchez, que parece tonto, no aprende, porque si tú haces una campaña a Dominen para cargarte a Ayuso... Ad Mulierem. Ad Mulierem. Para cargarte a Ayuso y tiene efecto Boomerang, no vuelvas a hacer lo mismo. Es una naturaleza. Es un hombre de orgullo, sí, sí, sí. Es que choca 500 veces, le da lo mismo. Le hicieron pasar, digo, el talento suyo innegable, pero la campaña le hizo pasar a Isabel Díaz Ayuso de 30 a 65 escaños. Ahora van a conseguir que tenga 72. Pues nada, que sigan así. Vamos a mandarla a Caledonia, sí, Javier Ferrero, una zona estupenda que seguro que a ella también le encanta, ¿no? Porque es una zona muy castiza, muy madrileña, así con mucho sabor. Es que el tema es decente. Eso es lo que dice nuestro Luis, pero bueno, yo a Luis le seguiré animando. Caledonia.es, ahí tienen todo. Que caben no menos de tres casas de Ayuso dentro de la casa de Mónica García. Bueno, pues sí, probablemente. Pero que te apuestas... En vistas ya ni hablo. Tres o más. O cuatro, o cinco, o seis. O más, Carlos. Caledonia, tres y media, o cinco. No, en la de aquí, no, no, en la de Cercedilla ya ni lo comento. Sí, sí, porque esta es multipropietaria, Mónica García. Bueno, pues con la cel también, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Está como una rosa. He venido de Israel y ha sentado bien. Debe ser los ungüentos estos del mar muerto. Cuando haces el bien, te sienta bien. Cada día está mal ropa. Es insuperable. Pero yo sigo con eso de que Irene Montero es propaganda machista. Es que no me lo quito de la cabeza. Es que es lo mejor que se ha dicho en política hace muchas décadas. Se va a enfadar Pablo Iglesias. Le ha adelantado en eso. Sí. Bueno, y yo, no. No, no, propaganda machista soy yo. Soy yo. ¿Y yo? Bueno, con la cel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué ganas de primavera, de sol, que parece que nos anima un poco más a que nos cuidemos, a que cuidemos la piel, a que se vea un poco, a que nos descubramos y que veamos la mayoría de las estructuras, ojo, las de por y las de dentro, que también están construidas a partir de colágeno. ¿Cómo podemos cuidarlo? Pues con el mejor suplemento, el que nos ofrece Mundo Natural, Colacel Antiox. Es sin duda la mejor opción en el mercado. Lo hace tan potente y efectivo gracias a su composición de pétidos bioactivos, de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista farmacéutico o llamen al 91446000, también a la web www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Bueno, el corte inglés, Naya. Estamos con las ofertas límite en el corte inglés, son ofertas para los más rápidos, porque solo son hasta el domingo 19 de febrero, hay que darse prisa, y hay por ejemplo un 60% de descuento en una selección de juegos de cama y fundas nórdicas, en sets de toallas de 5 piezas, alfombras, cojines, cortinas confeccionadas, manteles, todas estas cosas, también en homenaje de mesa de decoración, en una colección de copas de vasos de Spectrum, y un 40% de descuento en baterías por piezas sueltas y sartenes de Infinity de Bray, también sartenes Easy, Inducción de King Tricon, y también puedes renovar el mobiliario con un 15% de descuento en todos los muebles de cocina, y hasta un 30% en una selección de artículos para el baño, y un 60% en artículos de iluminación. Federico, solo para los más rápidos ofertas límites, hasta el 19 de febrero en el corte inglés, y también en la web y en la aplicación. Oye, realmente también, aparte de que Irene Montero es propaganda machista, lo de MEMA diciendo que claro, ya se sabe lo que pasa. Muy mala. Hay uso, claro. Pero vamos a ver, es mala en MEMA, o sea, es mala en tonta. Pero es que ya canta mucho, si es que yo lo he dicho al inicio del programa, la culpa se... Es cierto que no dice nada, pero claro, es que el hecho de no decir nada... Es todavía peor. Es que ya no se los cree nadie, es que ya dan pena. Sí, pues a mí poca, ¿eh? A mí me dan pena. No, no, no. Se van a llevar un revolcón maravilloso, guau. Esto sí, yo hasta el final vamos real, o sea... Ya lo verás, este, mucho mayor que el del 1, más que el 4M. Hombre, bueno, vamos a hacer una pausa y luego estamos, porque además viene Carlos Mazón. Y qué interesante lo que puede suceder en Valencia y qué importante lo que puede suceder en Valencia. Es que es clave, Valencia y Aragón, que están así, están un escaño arriba o abajo, es que son clave. Como pierda eso el PSOE, adiós. Es difícil, ¿eh? Es difícil, no está en ninguno de los dos sitios que tú has mencionado. Sobre todo porque es que en Valencia están muy arraigados, y además en Valencia el PP ha hecho tales tontas. Y en Aragón también, Federico. Bueno, yo creo que está más complicado en Aragón que en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tiene una clave, además, importantísima. La Comunidad Valenciana, con Chimopus, la están desarticulando para que la quiebra separatista de Cataluña se disimule algo. No, y para que les afecte igual. Exacto. Si tú activas la Comunidad Valenciana económicamente, empiezas a destrozar, que es lo que tiene que ocurrir, los intentos separatistas de toda esta gente en Cataluña. Lo que pasó con Zaplana, yo recuerdo en Albarracín, cuando se reúnen Lanzuela, que era entonces presidente de Aragón, Santiago Lanzuela, que es de Cella, el pueblo de allí, al lado del mío. Entonces, allí en Albarracín, que luego va a Aznar, hacíamos las jornadas liberales y tal, y ahí se reúnen para hacer el gran pacto de Valencia y Aragón, para llevar toda la huerta de Valencia, llevarla a París. Entonces, hacer el eje, que el eje natural no es el corredor del Mediterráneo, el corredor del Mediterráneo te va a Italia. O sea, el eje de verdad es Murcia, Valencia, Teruel, Zaragoza, Huesca, Jaca, pasar por Canfranc y llevarlo a París. Y ese era el acuerdo. Y el plan hidrológico nacional, que era la otra cara de lo mismo. Exacto. Y ese acuerdo se lo cargó Zapatero el primer día en que llegó. Y se lo cargó Maragall. Ahora están destrozando otro. Valencia tiene un papel protagonista 100%, pero no solamente ya en España, que es el primer puerto español, es el cuarto de toda Europa, en toda la distribución logística de todo lo que nos llega, los Amazon, los Aliexpress, llega por mar. La distribución principal llega por mar. Están paralizando la ampliación del puerto de Valencia. ¿Para qué? O para que se lo quede Cataluña, o para que se lo quede otro. Pero de momento destrozas la comunidad valenciana. Sí, pues va a acabar en Cartagena. Totalmente. Porque también Cartagena es un puerto que ha prosperado bastante. Pedazo de puerto. Sí. Bueno, pues una pausita. Es la mañana. Es radio. Bueno, ojo con el tiempo que llega un tormentón, esto que ahora llaman Dana, Dana, Dina, Dana. A la Dina, Dana, reina, soberana. Esto era una canción de la Edad Media. Acaba con la vihuela y esas cosas. Bueno, pues ya va a llover mucho, incluso nevar en la zona a partir de 1500 metros, más o menos, en el archipiélago. O sea, que el Teide va a estar estupendo, como siempre. Bien, pero es que todavía sigue la calima entre el estrecho y la zona sur de Andalucía y de Extremadura, porque ha ido por ese lado. Y las temperaturas suben, ya no sabemos, Febrerillo es loco. Pero hoy tenemos que la máxima ya no es Santa Cruz de Tenerife, es Sevilla. Y la mínima sigue siendo Soria, no sé por cuánto tiempo. Otro, ¿eh? Tres bajo cero. Lleva cuatro días seguidos. Esto no es normal. Ya lo denunciamos cuando León se cargó la hostelería. Yo aviso, el Ayuntamiento de Soria ha decidido gastar 20.000 euros en enseñar a las jóvenes, no tan jóvenes, a pintarse esa zona que tanto les gusta. Cuando sacan una foto mía, otra de Bertín, pam, pata, pam, pues sacan también una, así, pero de fieltro, una cosa grosa y asquerosa. Bueno, pues esto para que aprendan a pintárselo, a pintárselo en Soria. Soria, que con el frío que hace, lo imparioso es tapárselo. O sea, Ayuntamiento de Soria, 20.000 euros. Pero vamos a ver, o sea, nos han mirado un tuerto y es Jonqueras, o sea. Por 20.000 euros incluye. Tres bajo cero en Soria. Incluye las pinturas. Te voy a enseñar a pintarte, píntate tú lo que yo te diga, capullo. O sea, pero vamos a ver. El Ayuntamiento, naturalmente socialista. Sí, sí, sí. Eso le pasa a Soria por votar socialismo. En fin, así está el tiempo. LUNFAY. Sí, Federico, LUNFAY, que es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para atraer talento, retenerlo, porque va a permitir a sus empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y generarle problemas a la empresa, y además de una manera muy sencilla, dándole un botón a la aplicación. Así consigue poner encima de la mesa soluciones para empresas y trabajadores. Bueno, y cuéntame, Repsol. O vamos primero a la bolsa, como tú quieras. Sí, la bolsa española, que abre con ganancias del 0,48%, supera los 9.300 puntos. Está enhorabuena la bolsa precisamente por la aparición de resultados, la temporada de resultados, que está siendo muy buena. Qué virguería se hacen ahora. Sí, es verdad que las exposiciones estas de experiencias de inmersión, que es como se llaman, necesitan de un espacio apoteósico. Por cierto, la que se hizo en el matadero de Tutankamón, extraordinaria. Sin embargo, bueno, pues, en Goya, que era maravillosa, el espacio quizá era pequeño para poder apreciarlo, ¿verdad? A pesar de que es la primera vez con lo de Goya que lo vimos. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Pero es verdad que el espacio, pero claro, el real, Federico, es que tiene que ser increíble. Y Sorolla. Si es que en Sorolla no hay rincón con el que en Goya algunas cosas te dan miedo. ¿Sabes cómo era Goya? Goya comía todos los días, mirando una pared, se sentaba en una mesica así, y enfrente era la vieja comiendo sopas, hecha por él. Y él comía sopas viendo a la vieja. Sí, sí. Genio, ¿verdad? En la exposición esa inmersiva en en Goya, en la parte de las pinturas negras de Goya, era terrorífico, claro. Sí, sí, sí. Porque estabas dentro de la boca de la vieja. Sí, sí. Es que se me ha comido Saturno. En fin. Pues una pausita. Bueno, Vanessa, a ver, ¿qué está pasando ahora en las Cortes? Pues nos vamos a ir directos al Congreso de los Diputados, porque como bien adelantabas hoy, sale la ley del aborto. Va a salir, se va a permitir a las menores, a partir de 16 años, poder abortar sin el consentimiento paterno. Algo de suma importancia, ante lo que cobra aún más relevancia la soledad de Irene Montero en su bancada, y también la ausencia de prácticamente todos los socialistas, incluido el presidente del Gobierno. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Y en estos momentos se está debatiendo la aprobación definitiva de la nueva ley del aborto, que permitirá interrumpir los embarazos a las niñas de 16 años sin permiso paterno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular en los pasillos. El aborto es un derecho y hoy va a ser ley, la nueva ley del aborto. Ampliamos la posibilidad de que la red pública sea la referencia para la interrupción voluntaria del embarazo, también que se considere la salud menstrual como un derecho y como parte del derecho a la salud. Hablamos mucho de educación sexual, precisamente para poder vivir y construir una sociedad en igualdad. Así que sí, es un derecho, aunque al señor Feijó no se lo parezca. Y es que la postura de Feijó también ha sido aprovechado por Vox para arremeter contra el PP, pero por postulados opuestos. Lo decía la diputada Lourdes Méndez Monasterio, unas alusiones que ha ignorado la popular Marta González durante su intervención. Le escuchamos junto a la portavoz de Esquerra, Pilar Bayuguera, que a sus 55 años todavía tiene miedo a quedarse embarazada en el futuro. El Gobierno ha conseguido el mayor y el más importante de sus objetivos, que se declare conforme a la Constitución el derecho a matar a un ser humano. Poco les importa que sea una ley inícua e injusta. El presidente Feijó consuma su traición afirmando que la resolución que avala la totalidad de la ley, que desprotege absolutamente al no nacido, es una sentencia correcta. Señora Montero, quizá haya reflexionado usted sobre la dimisión ayer de la primera ministra de Escocia causada por el fracaso de su ley trans. ¿No le parece un comportamiento digno de tener en cuenta? Como ganan Vox y el PT, señoras, me veo otra vez en Londres abortando y acompañando a mis amigas. A partir de las 11 está previsto que comience el pleno, donde también se aprobará de manera definitiva la ley trans. Esta no conoce aquí el poema de juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Pero ¿cómo va con sus amigas? Para visitar algún balneario de la cuarta edad. Esta tía está loca. Pero está claro que pierde toda la credibilidad. Madre mía, de qué cazallería, ¿sabes? Cazalla, cazalla, sí, 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 sí. Bueno, a partir de las 11, como decía nuestro compañero, el debate sobre la ley trans, desgraciadamente con grandes similitudes. Con la de la ley del sí y el sí, entre otras cosas, en esa forma atropellada de proceder, en la negativa, ver la evidencia de la experiencia en otros países, como es el caso de Escocia, y la negativa también a escuchar a expertos y a víctimas que advierten de los riesgos. Vamos a escuchar a la portavoz de la Asociación Amanda en declaraciones a este programa. Atenta contra los derechos de la infancia. El derecho de la infancia a ser atendido en todas sus necesidades y valorar todas sus circunstancias. Atenta contra los derechos de las familias a solicitar prudencia en la atención a sus hijos e hijas. Y atenta contra los derechos de las personas transexuales a las que esconde bajo el paraguas de las personas trans, sin definir realmente a qué se está refiriendo. Bueno, esto es muy importante, porque la ley trans, como LGTBIHIJK, eso lo que hace es matar el movimiento gay, matar, o sea, aparcar a los transexuales de verdad con disforia de género, que son una minoría, pero que merece respeto porque además es una afección muy grave, que se conoce desde tiempo inmemorial, que tenía un tratamiento psiquiátrico establecido, que eso ya estaba, pero como han querido montar en tal... Y es, tú tienes una vida difícil porque en la escuela, en tu colegio, en el instituto se meten contigo, es que eres trans. Y hay una colección de psicópatas y malvados que convencen a cualquiera, porque le hacen bullying o porque tiene granos, es trans. Y que perjudican a los transexuales de verdad. Claro, porque entonces ellos ya no existen. Y son unos más... Con 12 años tú puedes cambiar de sexo. No, y empezar a hormonarte y a castrarte y a amputarte cosas, que luego ya no recuperas. Son psicópatas. Son malvados, sí, sí. Y ya no tienes evidentemente el derecho, cuando seas mayor de edad, a poder elegirlo. No, porque ya no. Porque ponte a deshacer semejante historia. Es que la biología existe. Es imposible. La prueba es que si lo quitas, ya no lo recuperas. Bueno, si lo que decía Jaime de los Santos, ¿no? El otro día. O sea, que la capital de este tipo de operaciones trans sea... Te harán. Es la mayor demostración de por dónde van los tiros. Son movimientos anti-gay, profundamente anti-gay. Bueno, termino con un dato de información del servicio. Ya está solucionada esa vería en el Cercanías. Y el servicio se está restableciendo poco a poco. Lo ha arreglado Mónica García, ¿no? Sí, lo ha arreglado Ayuso, que era la culpada. A ver, Isabel González. Buenos días. A Ayuso la vemos en un ratito, en un acto de taurino. Una presentación de una corrida taurina para el Banco de Alimentos, Federico, con ella y la infante Elena como protagonista. O como madrina, más bien. ¿Por qué las traigo a esta tertulia? Porque esta noche se ha producido una redada en el Lula, en el Lula Club, en el bar en el que trabaja Íñigo Nieva. Y la noticia es que no estaba Froilán, que está en Abu Dhabi. Pero estaba Íñigo. No, tampoco estaba ahí Íñigo. A ver si avisó él. Y esto me lleva a otra de las grandes citas de hoy, que es esa aparición de Tamara Falcó a las cuatro en la Mercedes-Benz Fashion Week. Con sorpresas, decía ayer Dani Carandes. Sí, yo no sé qué sorpresas. A lo mejor de fila en moto, porque ya sabes que ha hecho el anuncio de Sisley. Te sales de la pasarela y matas a varios. Bueno, es que no sabe montar en moto. Eso es algo que le han confesado a Dani. No, porque así montas, te mueven un poco. Pero Íñigo sí, ¿no? Íñigo sí, Íñigo es motero. Ah, pues mira. Ah, a ver si es esa la sorpresa. Ah, tú crees que a lo mejor van los dos. Oye, pues sería un puntazo. Bueno, ¿de qué tenemos que hablar hoy en la tertulia? De las reacciones a lo que ayer se contaba en la portada de Hola y que se aclaraba también en esta mesa. Esa nueva amistad con derecho a roce de... No, no, semana. He dicho... Hola. He dicho hola. No, me he trastarillado. Semana, semana. Efectivamente, semana de esa amistad. Ahí, por cierto, lo de lecturas, hay que decir que es una de las portadas más vomitivas. Mira que son asquerosos, ¿eh? La fábrica, el arma letal de la fábrica de la trola. Pero lo de más cerca de la cárcel, me estuve ayer mirando la cosa y hizo un... En Twitter, no, en YouTube, hizo Alberto Menech una entrada muy buena. Dice, bueno, vamos a ver, no hay nada. No hay nada. Ustedes, el señor juez Luis Pliego, ahora es juez, porque ya no es periodista. Dice que hay una demanda y otra demanda a Rocío Carrasco, por no pagar una pensión, que pida el Rocío cuatro años de cárcel, no quiere decir que le vayan a caer cuatro años de cárcel. Ni siquiera que vaya a ser condenado. Más cerca de la cárcel decía, deberían estar ustedes. Ya sabes que yo, cuando creo que un tema no es verídico, ni siquiera lo planteo en esta mesa, Federico. Por una cuestión de que, como tenemos una tertulia tan corta, pues hay que sacar mucho más. Bueno, es que aquí, tu íntima amiga y subdirectora, como tú... A ver, ¿qué vas a decir de mí, Rosy? Bueno, pues que te está quitando espacio continuamente. Oye, es verdad. Es verdad, Rosana. Ahí tienes razón. No, 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 o sea... Ahí tienes razón. Díselo al invitado que se acaba de ir. Sí, ¿quién ha traído al invitado? A mí crónica, Rosy. No ha sido ella. Ahí tienes razón de decir que estoy muy enfadada contigo, que no te lo quería haber dicho. Bueno, la performas ahora, en la crónica, Rosa, cuando empiece la cuerda. Sí, sí, pero... Reacciones de Esquerdoña. La cura va bien, pero el ojo se pierde. Sí, pero bueno... Oye, pero de todas formas, tú ahí... ¡Niki! ¿Cómo era? ¡Niki, niki, niki! ¡Niaka, niaka, niaka! Matías por la de ella, y usted que... ¡Niaka, niaka, niaka! El director eres tú, así que el compromiso... Sí, pero tú lanzas ahí... Puedo despedir a los dos, a las dos por una temporada. También es... Venga, despedidas. Pero es un... Sí, pero es un... Pues no sabes las ganas que habría. Pero es un despido remunerado. Por todo en YouTube. Es un disco antino. Sí, pero cuidado con los despidos, ¿eh? Empiezan y no se saben cómo termina. Y nos ponemos con los baños, ¿verdad? Le quitamos... Bueno, en fin. Bien. Reacciones, Esquerdoña. ¿Qué ocurre con Esquerdoña, que es la gran agraviada de todo esto? La amiga ahora, Esquerdoña, que habla contigo. ¿Has hablado con ella? Sí, he hablado con ella. Y además estaba, bueno, pues satisfecha con las declaraciones que hizo ayer en el programa de Sonsoles. Es verdad que dijo lo de... Este señor tiene una capacidad para recomponerse amatoriamente bastante rápida, porque no han tardado ni seis meses en reencontrarse. Cuidadito. Pero lo mejor es que diga que la segunda vivienda la tiene la calle Almagro, ¿no? Sí, eso lo comentó. Que es una terraza. Eso lo hemos dicho aquí alguna vez. Sí, sí, sí. Que sale los jueves hacia la luna de la tarde y que acaba tomando el aperitivo o el brunch, el aperitivo, y después vamos a la sobremesa y acabamos con la cena. Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que dijo Esquerdoña y vamos a hablar, por supuesto, de lo que está pasando con Isabel Pantoja, que está haciendo esa gira por las Américas maravillosa. De apoteosis, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Creo que podemos saber algo de cuándo va a actuar Luis Miguel, que va a estar en Madrid. Bueno, viene Alaska hoy, que creo que va a pasar lo que nos dijo que podía pasar. ¿Qué era? Dos juicines. Eso es. Dos juicines. Dos. ¿Por qué es que? Dos. Bueno, pues sí, el año pasado hizo una en Buenos Aires para 80.000 personas. ¡Qué barbaridad! No, pues ese no hay que perdérselo, ¿no? Eso para el Bernabéu. O sea, dentro de poco, estas grandes esos serán el Bernabéu. Pero no va a estar. El Bernabéu Pérez. A partir del año que viene, dentro de 12 meses. Sí. No va a estar para junio, que sería la fecha programada para el concierto de junio de este año. Sí. Anda, qué bueno. Oye, pues voy a tu casa a cantar y tal. Ah, Miki. Eso es, bueno. Y bueno, que esto es uno de los muchos temas que tenemos. Venga, vamos. Pues venga, venga. Que soy yo la que me como mi propio tiempo, no sé de qué hablo. Sí, sí, sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.